Sí, hoy vamos a traer un nuevo capítulo negro de las páginas policiales de la historia de Mendoza, esta vez el crimen de Luciana Rodríguez. Seguramente ese nombre resuena en la memoria de los mendocinos porque es un caso muy emblemático. Hablábamos hace un tiempo del caso de Georgie Godoy, que también había marcado. Bueno, el de Luciana también dentro del maltrato infantil fue uno de los casos más resonantes de la provincia. Y además tenía mucha semejanza en cómo se llevó adelante este caso con el caso de Lucio Dupuy. Es un caso que, bueno, es muy similar. Luciana Rodríguez tenía apenas tres años cuando murió. Ella fue asesinada a golpes. Tenía tres años, les decía. Durante su corta vida, todos esos tres años solamente recibió golpes. Nunca recibió un cariño. Bueno, 16 denuncias advirtieron sobre la situación que se podría haber prevenido perfectamente sobre la muerte de esta niña. Jorge Orellano, quien era su padrastro, y Rita Rodríguez, su madre, fueron sentenciados a prisión perpetua por ser considerados los culpables de la muerte de esta niña que estamos viendo allí en imágenes. Fue un limpiavidrios quien dio la última denuncia, pero que no les hacían caso, no llevaban adelante o no se avanzaba con esas denuncias. Inclusive, las primeras denuncias que fueron, apenas nació, Luciana, que era muy chiquita, tenía apenas unos meses, la primera denuncia ya databa de que le estaban pegando, que había un hombre que estaba pegándole a la madre con la niña en brazos. Esa fue la primera denuncia. Cuando llegó la policía no encontró nada. Y así, sucesivamente, 16 veces, según la policía, nunca vieron nada. No solamente fueron ellos sentenciados, sino también funcionarios quienes trabajaban en ese momento, por ejemplo, en Loal, que se encarga justamente de niños que tienen problemas. También personal de la policía, porque la policía nunca vio nada. Cada vez que iba, no encontraba a nadie o en sus actas daba cuenta que, en realidad, la situación que se denunciaba no era hallada. La niña estuvo cinco meses, en los últimos cinco meses casi de su vida, estuvo al cargo de una tía. Pero como le dio neumonía y su situación de la tía no era quizás favorable, entendió la igual que debían volver a estar con los padres, cuando en realidad la madre y el padrastro usurpaban una casa. O sea, estaban en peores condiciones que con la tía. En la calle Entre Ríos. Perdón, yo fui hasta el lugar de terror, el lugar donde vivía esa pareja, no solo con esa criatura. Con otras niñas más. Exactamente. Quien luchó mucho por Luciana fue su abuela. ¿La que se veía, Sofi, en un día anterior llorando? Sí, ella es la abuela. Que, sin embargo, nunca le dieron la tendencia de la niña. Después, sí, pasó con las otras nenas que estaban viviendo. Esa es la casa. En la clínica Santa María es donde Orellano abandona el cuerpo de Luciana. Porque Luciana, cuando la matan el 7 de enero del 2014, allí en la calle Entre Ríos, antes, horas de la mañana, un limpiavidrios había visto que habían golpeado a esa niña. Y él denunció, sin embargo, no pasó nada. Fue otra cosa que quedó en vano. Y cuando se traslada a Luciana a la clínica Santa María, que veíamos recién en imágenes, allí la niña quedó abandonada ya el cuerpo, porque llevaba cuatro horas fallecida. Él la lleva envuelta a la clínica, la lleva envuelta, la deja y se va. ¡Wow! Lo atraparon a las pocas cuadras porque estuvieron 40 minutos tratando de reanimar a la niña. Sin embargo, estaba tan golpeada, tenía un golpe. Ahí está, está, Sofi. Sí, eso fue cuando se conocía. Sí. La niña estaba tan golpeada, inclusive tenía un golpe muy severo en la cabeza, en la parte de la nuca, y todo su cuerpito tenía múltiples golpes, inclusive en lo que era su pecho, tenía patadas, o sea, eran golpes que eran semejantes a una patada, golpes de puño, estaba quemada con cigarrillo. La niña sufrió desde el día que nació y lamentablemente terminaron con su vida. ¿Se podría haber evitado? Sí, claro. Se podría haber evitado desde el primer día. Les voy a contar cuáles fueron las sentencias, porque la verdad es que fueron hasta avergonzantes las sentencias para quienes eran funcionarios de aquel entonces. Inclusive hay algunas personas que todavía están en esas áreas y todos recibieron solamente días, nada más de, diríamos, era un castigo más que nada porque fueron que tenían que no ir por unos días a trabajar. Sancionados. Simplemente eso, eso fue lo que se les dio. Y la verdad es que fueron varios que pertenecían, por ejemplo, a LOAL, al Servicio de Protección de Derechos, como por ejemplo Rafael Vizcarra, Vanina Concina, Fernando Herrera, quien era el director de Protección de Derechos de ese entonces, la psicóloga Fabiana Lucentini, que también fueron acusados de abandono de personas seguidas de muerte. Es una figura penal que tiene una pena de entre 5 a 10 años de prisión. Sin embargo, cuando termina la investigación, los delitos disminuyeron y solamente fueron juzgados por presunto incumplimiento de sus tareas. Nada más. Nada más. También, por ejemplo, dentro de los operadores que atendían constantemente a la abuela, estamos hablando de Rafael Vizcarra, que era un administrativo de LOAL, le dieron solamente 25 días de suspensión, y a las agentes Gianina Concina Martínez y Fabiana Lucentini, solamente 20 días de suspensión. Mientras tanto que a Fernando Herrera, al que les contaba recién, director de Protección de Derechos de la DINAF, no fue sancionado debido a que renunció a su cargo después de haberse conocido este hecho. Solamente fueron suspendidos. Recibieron un castigo, nada más un llamado de atención. El caso fue aberrante. Recuerdo que las excusas de LOAL de aquel momento, de por qué no habían dado otra respuesta al caso, eran bochornosas, que no tenían recursos, que no tenían un móvil para trasladarse al lugar, que no tenían... Estamos hablando de calle entre ríos de ciudad. ...que no tenían agentes que atendieran las llamadas con las denuncias. Recuerdo, gobierno de Francisco Pérez, cuando ocurrió este hecho, un gobernador que ha dicho sea de paso, en el momento en que ocurrió, desapareció, ni siquiera hizo una manifestación al respecto. Recuerdo que inmediatamente uno de los gremios de la salud anunció un paro, justamente para reclamar por la falta de recursos que tenía el LOAL. En aquel momento, recuerdo haber criticado esa medida de fuerza, no porque me pareciera ilícita, sino por lo inoportuna. Si vos estabas viendo que un organismo tan importante estaba carente de recursos esenciales, ¿tenías que esperar que muriera una criatura para anunciar un paro porque te faltan recursos? Lo tenías que hacer antes. Exactamente. Todo mal se hizo con este caso. Todo mal, todo mal. Por eso es muy similar a lo que pasó con Lucio Dupuy, porque es el caso más cercano que tenemos nosotros en Mendoza, pero pasó lo mismo, ¿no? Esta desidia en donde nadie se hacía responsabilidad. En esa conferencia de prensa, si recordás Marisol, fue también bochornosa, inclusive salió a nivel nacional por las cosas que decían, y uno se tiraba la pelota a otro. Los argumentos eran un papelón. Y hay apellidos que hoy lee uno y todavía están como funcionarios o como administrativos de algunas áreas. Esto fue, sé que a muchos no les va a gustar, digamos, que traigamos a colación y que volvamos a decir lo que alguna vez ya dijimos. A Luciana no solo la mató su padrastro, su madre y todo ese entorno que no pudo contenerla, la mató también la violencia institucional. Totalmente. La diferencia al hospital y tampoco nadie hizo nada, porque no era una sola vez que había ido al hospital por golpes. Habían sido reiteradas las ocasiones y no pasó nada tampoco, igual que Lucio. Sofi, dijiste al principio que no vivía sola, que habían otros chicos también. Claro, las hermanitas. ¿Y con ellas? Bueno, ellas quedaron al cuidado del abuelo. Pero digo, ¿no recibieron maltrato? Sí, pero más severo era con Luciana y además las nenas, para que vean cómo actuaba en ese momento estas instituciones de las cuales estamos hablando, porque con Luciana tardaron, o en realidad esperaron hasta que se muriera porque nunca se hizo nada, tres años pasaron, pero con las nenas en 15 horas resolvieron todo. ¿Cuándo ya había fallecido? Bueno, sí, se conoce el fallecimiento y en 15 horas resolvieron la situación de las otras nenas. ¿Recordás la anécdota de la cabina del gas? No, a ver, recórdamela. No, no, ahí en calle Entre Ríos, en esa vivienda que habitaba la pareja, había una cabina de gas y no puedo recordar exactamente si era un limpiavidrios quien decía que la encontraba ahí. La encontraba ahí, sí, ahora sí recuerdo. ¿La recordás? El limpiavidrio, el que hace la denuncia, la había visto en varias ocasiones, la nena escondida dentro de la cabina de gas. Y ahí la encontraba escondida, inclusive cuando tenía un año y medio aproximadamente otro limpiavidrio que estaba en la zona, la denuncia que había una nena muy chiquita que estaba entre los autos, casi fue atropellada. Se salvó porque la salvó este limpiavidrios, pero encima los padres se enojaron con ese limpiavidrios en ese momento porque llevó a la niña a la vereda y en realidad no atendían la puerta, cuando iba a la policía no había nadie, muy extraño. ¡Qué tremendo! Pero cuando los limpiavidrios, y acá también entra otra situación social, porque cuando ellos iban a hacer la denuncia no les daban... Por ser limpiavidrio. Y lamentablemente esto uno no lo quiere creer, pero pasa. El limpiavidrio después declaró y cuando él contaba todos los detalles de cómo veía y qué contó esto de la cabina de gas, claro, no me acordaba a qué te referías, pero sí, la nena se escondía ahí con tres añitos, muy chiquita. No, he tenido la piel de gallina desde el momento que empezaste a contarlo. Sí, es un caso muy triste, es una de las páginas muy negras de los policiales de la provincia y bueno, quería traer este archivo en esta ocasión. Gracias.